Hay dos cosas que a mí me preocupan en este momento en materia de política de vivienda. Primero, el hundimiento de la vivienda de protección oficial, que en este momento tiene el valor más bajo de los últimos 50 años. Por lo tanto, habría que hacer una política de recuperar viviendas de protección oficial. ¿Cómo? Pues en este momento en la modalidad de viviendas de alquiler. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque los jóvenes españoles no tienen unas condiciones laborales de estabilidad y de retribución con la pujanza y la solvencia que tuvieron en otro tiempo. Por lo tanto, no pueden abordar la compra de una vivienda. En el mejor de los casos, podrían abordar el alquiler de una vivienda social. Por lo tanto, dos cosas. Crisis histórica de la VPO en España, de la vivienda de protección oficial, y ausencia de emergencia de la vivienda de alquiler en España. O sea, el peor de los mundos. Muchas gracias.